Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer acelgas con patata y bacalao a la plancha. Bueno, hemos puesto la olla por la mitad de agua, echamos simplemente un puñadito así de sal, nada más, poquita sal, porque para las dietas hay que utilizar poca sal y ya tenemos aquí lavada y cortada en trocitos, igual que la patata, que la vamos a tapar y le vamos a dar fuego. Así, simplemente ahora al 9, ¿vale? Cuando comience a hervir el agua le daremos 20 minutos de cocción y, o 15 seguramente, y ya la tendremos la verdura hervida y con ese color que no puede perderlo, el verde claro. Bueno, han pasado 20 minutos, vamos a ver que creo que ya está. Probamos con el palillo y perfectamente, lo tenemos. Vamos, apagamos el fuego, ok. Ya veis el color clorofila que se nos ha quedado. Pues nada, vamos a aplatar y mientras que se come el primero, haremos el segundo. Bueno, como veis, una ración bien generosa. Tendremos un chorroncín de aceite. Así, y ya está. A comer. Y ahora vamos a poner el bacalao. Bueno, el bacalao, veréis que fácil, además, mientras se come el primero o el segundo ya estará hecho. Pondremos un poquito de aceite de oliva en la plancha. Ponemos el bacalao con la piel para abajo. Así, simplemente, le ponemos una poquita de sal, porque este es bacalao fresco. Un poquito de sal, así, generoso. Otro chorrito de aceite por encima. Lo tapamos con un papel de aluminio. Simplemente así, nada más. Y mientras, pues a comer el primer plato. Bueno, ha pasado el tiempo, pienso que esto ya tiene que estar. A ver, vamos a destaparlo. ¡Wow! Sí, señor, mira qué pinta. Vamos a cortar el fuego. ¿Vale? Y vamos a tratar. Bueno, vamos a coger, ¿veis? Que suavita. Y lo ponemos aquí, una por aquí. Así. Vamos a la otra. A ver, por aquí. Así. Qué bien que sale. Bueno, ¿veis? Y cómo salen las laminitas. A ver, vamos a despegar una del bacalao, ¿veis? Perfecto. ¿Eh? ¿Veis cómo salen las lonchas del bacalao? Bien, pues vamos a ponerle una ramita de perejil. Un chorro de aceite de oliva. Y ya está esto perfecto para comer. Pues nada, que aproveche. Estar atentos al próximo vídeo, que lo haremos de Navidad. Bueno, pues después de haber visto cómo ha quedado de bien hecho el bacalao a la plancha, solo por una parte, tengo que comentaros que la dieta siempre, una dieta sana como es esta, está aconsejada por todos los médicos. Y siempre hay que acompañarla, claro, está pues con una hora de andar aproximadamente. Y si se hace algún ejercicio más, pues siempre es bueno. Y bueno, hay que decir que la forma de cocinar el vapor es siempre más nutritiva que al agua, porque el vapor normalmente lo que hace es mantenerle más todas las vitaminas dentro de la verdura. Y con ello está más enriquecida, pues. Es decir, que es más sano el vapor que al agua. Pues nada, dicho todo esto, os deseo que hagáis también estas dietas de alimentación sana, económica, y nada más. Que estéis atentos al próximo vídeo del que os va a interesar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias.